Seguimos hablando de este tema que comentábamos hace un ratito, la denuncia hacia un conductor de Uber, porque tenemos en línea a la hermana de la víctima. Exactamente, resguardamos la identidad por obvias razones, pero como decíamos e insistimos, queremos tener obviamente la versión de ellos, porque la denuncia es muy delicada. Buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Te escuchamos ahora a continuación y queremos remarcar contigo lo siguiente. Si estabas siguiendo la noticia, este muchacho acusado por tu hermana llega hasta el canal, da su versión, a esta hora de la tarde está en la comisaría 15, pidiendo que se aclaren en todo momento, él remarca que no tiene ningún vínculo con esta acusación. Pero, ¿qué podés decirnos de tu lado, del lado de tu hermana? La verdad es que a nosotros nos tomó por sorpresa todo lo que ocurrió, porque siempre utilizamos Uber, tanto mi hermana como yo. Y, en este caso, lo que diga el muchacho se va a demostrar tarde o temprano ante la ley, porque existen pruebas, existen personas que estaban en el lugar, por suerte le pudieron ayudar a mi hermana en este caso, y no pasó a mayores. Pero, lo que él diga se va a demostrar ante la ley, claramente. Mi hermana no tiene ninguna intención de perjudicar a nadie, no tiene por qué estar intentando esto. Y, más que nada, si estoy hablando ahora, es porque estaría bueno que la aplicación en sí, ya que es una multinacional, también se encargue de poder tener más información de las personas. En este caso, uno de sus conductores, que puso en peligro a mi hermana. Mi hermana salió ayer, tuvo una despeguida de cien de daño, pide un Uber, no quiso manejar estando en ese, porque tomó justamente estando en ese estado. Bueno, pide el Uber a las 4 y 20 aproximadamente de la madrugada. Se percata que el Uber desvía el camino, se va y termina así a cuatro mojones, más o menos, en la zona. Mi mamá, no sé cómo, pero le llamaba a esa hora, porque no suele tardar tanto, le llamaba. Mi mamá quería saber dónde estaba el día de ella, o sea, tenía que trabajar, tenía que cumplir con sus obligaciones. Y mi mamá, entonces, le llamaba, le llamaba, no le atendía. Le parecía extraño a mi mamá que no le atienda a mi hermana. Y en una de esas, le atiende y le dice, le comenta lo que le pasó, llorando. Llorando desesperadamente, y al llegar al lugar y al poder hablar con mi hermana, nos comentó que, o sea, el señor, que fue la que, fue la persona que le abrió, le dijo que ella entró con una persona, al ella escuchar el ruido que se cerró ese portón, ella reacciona y empieza a patear y a gritar. Fue su reacción de supervivencia. No era donde ella quería estar. El tipo, fuera de su consentimiento, realizó esto. Y le agarró una desesperación, se sintió súper vulnerable al estar ahí con esa persona que, Dios mío, por suerte no le quitó el teléfono, por suerte no le lastimó, se pudo haber dado cualquier sustancia, inclusive, por suerte, no pasaron esas cosas, dentro de todo, corrió con muchísimas suertes, pero es algo de que se tiene que saber, yo creo que es importante que se haga eco de esto para poder evitar. Ahora, una consulta, ¿el color del vehículo ella recuerda? No, y mi hermana no recuerda, es así. Según lo que pueda hablar con ella, no recuerda. No recuerda. Y una cosita para aprender juntos, cuando uno solicita un servicio de estos, te envían generalmente el modelo del vehículo, el color incluso, y el nombre del conductor. Eso ha quedado registrado en el teléfono de tu hermana, porque ¿sabes qué? Este muchacho, Enrique, el acusado de la denuncia, nos muestra que en ese horario, él suspendió un viaje. Le aparece, a mi hermana le aparece suspendido el viaje a sí mismo. ¿Y cómo te aparece suspendido un viaje? Y luego se habla de que ese mismo móvil, supuestamente fue hasta Chamacoco y Mascoy. Y señor, no, esos detalles de la aplicación, esos detalles de la aplicación, yo no fui la persona que estuvo en ese momento, no te voy a poder dar, más bien seguía con mi hermana, pero no sabría decirte. No sé si en algún momento cuando él se desvió, le habrá aparecido en alerta, así, no sé, porque le aparece 5.000 y algo, bueno, a mi hermana, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, le aparece 5.000 y ahí le aparece el último viaje, que fue la persona que exactamente de la Avenida España a las 4 y 18 le recibió. O sea, le buscó, ¿entendés? Ahora, y es eso, más bien con la gente de la aplicación, si es por ahí, yo traté de comunicarme, le escribí en el Twitter, busqué muchísimo un número de teléfono para que sea el contacto más directo y no pude. ¿Ella reconoce perfectamente el rostro de este joven? Sí. ¿O no muy bien? Sí. Sí, porque al abrir la aplicación, aparece el perfil de la persona y mi hermana desde el primer momento, este es, este es, así, sin dudar se reconoció. Bueno, Decime, tu hermana no está cerca, ¿no podemos hablar con ella? La verdad es que mi hermana no quiere hablar y tampoco está ahora mismo conmigo. Entiendo. Ella no, ella está, te juro, está hasta ahora en shock. Es decir, como que muchas veces he escuchado estos casos, pero jamás te imaginas que te pueda llevar a pasar, mi hermana se encuentra en eso todavía. Claro, claro. ¿Sabes por qué? Quiero insistirte con el tema. Porque hay ambas familias de ambos lados y generalmente es difícil que la tecnología falle, ¿verdad? Los humanos podemos hablar, por la tecnología es medio infalible, por eso sería muy importante, vos sabés que estábamos incluso haciendo teorías acá, ¿nos sería descabellado pensar que de por ahí alguien pueda también hackear la cuenta de un Uber, presentarse como un Uber y ser finalmente una persona con otras intenciones, ¿verdad? Deja que a la foto vaya a pensar. La policía se va a encargar para realizar esas investigaciones en este caso. Ella pone el circuito cerrado del lugar donde le llevó a mi hermana y no sé si el Uber, la aplicación de Uber se asesora de que sea de biconducto o cuáles son las medidas que utilizan y demás, pero en este caso ya creo que por parte de ellos queda poder realizar la investigación. Ella no tiene problema. Imagina, yo cumple el informar es como para que por favor tengan en cuenta esto, que no le pasa a nadie. Mi hermana corrió con suerte dentro de todo, pero pudo haber terminado con otro final. Claro, ellos no tienen problema, ella no tiene problema de ir hasta este motel, solicitar estas imágenes, reconocer también a este muchacho, porque incluso el muchacho se lo ve segurísimo, ¿verdad? Después le hicimos la entrevista hace instante y decía, por favor que venga acá a la comisaría, que me reconozca, vamos al motel, pidamos circuito cerrado, entonces en ese sentido ustedes también no tienen problema en hacerlo ustedes como acompañando a ver a tu hermana. No, y mi hermana va a ser la única persona que la va a poder reconocer en este caso. Y no, no quiero hablar con ella ni adelantarme a algo que ella, no sé, considerando el movimiento, ella no quiera hacer o quiera hacer. Ahora, como te digo, por lo que hablé con ella, ella estaba dudando y yo le dije, o sea, mi mamá, mi familia, esta persona hizo algo malo, tiene que tener una consecuencia la acción que tuvo, y más que nada eso, es así, tiene que tener una repercusión, tiene que tener consecuencias, porque confiamos y tenemos muchas veces en cuenta el hecho de, no sé, que una empresa fue conocida y demás, pero pasan estas cosas que te descolocan bastante y la verdad que, no sé, espero que a nadie más que eso sea, obviamente va a seguir pasando, pero por lo menos correglado. Totalmente, claro, es muy importante lo que decís, porque aparte surge una denuncia contra personas innominadas y él se carga la mochila diciendo, yo estoy abierto a que esto se pueda dar y te dejamos claro, acá nosotros no estamos pegando ni un lado ni el otro, sino que evidentemente que se pueda hacer justicia en este caso, que pague realmente su culpa a la persona que hizo que tu hermana viva este momento horrible, indeseable, terrible realmente para cualquier persona, desde acá nuestra fuerza también para ella, transmitirle eso por favor y estamos dándole un seguimiento continuo a esto. Totalmente, te agradecemos mucho por el tiempo, vamos a estar pendientes y gracias por dejar escuchar también tu versión. Dale, dale. Muy amable, muchísimas gracias. De esta forma entonces la hermana de la denunciante de este caso en donde un Uber presuntamente intentó abusar de esta joven en la madrugada de este día viernes. Hablemos con él, él insiste, señala que nada tuvo que ver, que quiere exponerse a todas las pruebas correspondientes. Bueno, la familia dice que la joven está muy segura que se trata de este muchacho, ya la justicia será la que determina.